¿Te ha sucedido que algún botón de tu control o mando del televisor no funciona? Esto me ha pasado y quiero mostrarte cómo he solucionado. Sean bienvenidos todos a este canal y a otro video sobre reparación. Posiblemente esto pueda funcionar para cualquier dispositivo con gomas conductivas. Quédate hasta el final y sin más preámbulo comencemos. Para este caso es un control de un televisor Novates fabricado en Argentina. Muy bien, vamos a destaparlo. Para hacerlo quitamos el único tornillo que tiene la carcasa con un destornillador de estrías. Luego, haciendo presión con mucho cuidado, usando un destornillador de pala o el que tengas, quitamos la carcasa. Hasta que por fin logramos destaparlo. Para este caso noto que tiene mucha suciedad. De hecho, justo en la posición donde se encuentra el botón que no está funcionando, tiene mucho sucio pegado. Así que la falla probablemente sea esa. Por lo que procederé a limpiar con algo de alcohol absoluto o de 99%. Aplicaré bastante y procedo a pasarle un cepillo para remover gran parte de la suciedad. Lo otro a limpiar serán estas gomas y la carcasa. Tendré que sacarla y pasarle también cepillo con alcohol. Al revisar la carcasa podemos notar que está sumamente asquerosa. Esto voy a proceder a lavarlo con agua y jabón. Ya vengo. Y así ha quedado. Se nota mucha la diferencia. Aproveché de lavar con agua las gomas y han quedado mucho más limpias. Antes de armar por completo voy a realizar pruebas. A ver si se ha solucionado el inconveniente. Así que le colocamos las pilas o baterías nuevamente. Presentamos la goma que contiene los botones. Y presionamos. Si lo colocamos a la cámara logramos ver la luz infrarroja cuando pulsamos. De esta forma será suficiente para saber si está funcionando bien. Para este caso funcionan bien todos los botones. Al parecer solo hacía falta la limpieza. Pero si no fuera funcionado iba a adherir un pedacito de aluminio. Como por ejemplo de estos que tienen los blisters de pastillas. Esto lo hice en otra oportunidad con un gamepad. Les dejaré el enlace de ese otro video para que conozcan todos los detalles. Ahora sí. Vamos a proceder a armarlo nuevamente. Colocaré esta pieza en la carcasa. Calza en una sola posición. Y ahora colocamos las gomas de los botones. Que también calza en una sola posición. Colocamos la parte que falta y simplemente vamos haciendo presión para irlo cerrando. Por último le colocamos su tornillo. La tapita de las baterías. Y ya tenemos nuestro control listo. Podemos probar finalmente de esta forma. Si pulsamos algún botón y lo posicionamos al frente de la cámara. Notaremos como enciende el infrarrojo. Voy a pulsar el botón que tenía la falla. Y así podemos verificar que se acomodó. Con esto podemos decir que hemos logrado solucionar este inconveniente. Si te ha gustado o servido este video. Te invito a regalarme un like. Dejar algún comentario, sugerencia o lo que desees. Así como también suscribirte y darle a la campanita. Para que te enteres de los próximos contenidos que vaya subiendo al canal. Dios le bendiga. Hasta la próxima.